I am yours, and you are mine I am yours, and you are mine Muy buenas tengan todos ustedes, amigos y amigas Hermanos y hermanas que nos siguen aquí en nuestras transmisiones de Canal 14 Es una alegría, siempre un placer encontrarles, aunque sea por este medio impersonal Pero de todas maneras es una forma de ponernos en contacto De hacernos llegar hasta ustedes, o más bien hacer llegar la palabra de Dios hasta ustedes Y que en cierta forma estemos por lo menos por un ratito más en contacto y más unidos Gracias a Canal 14 que nos da esta oportunidad Y a todos los que trabajan organizando y dirigiendo esta operación Deseo pues a todos que se encuentren muy bien, tanto en su salud corporal Como también en su salud ya espiritual Que es lo que nos completa, no basta la salud física Sino que hay que también tener una buena salud del espíritu Voy a comenzar con un salmo Que es el salmo 46 Y ustedes pues lo conocerán Lo van siguiendo si tienen modo de hacerlo Y lo comentamos un poquito y entramos ya en la materia El salmo 46 dice lo siguiente Dios es nuestro refugio y fortaleza Socorro en la angustia, siempre a punto Por eso no tememos Si se altera la tierra Si los montes vacilan En el fondo del mar Aunque sus aguas bramen y se agiten Y su ímpetu sacuda las montañas Con nosotros está el Señor de los ejércitos Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Un río, sus brazos se recrean la ciudad de Dios Santifican la morada del Altísimo Dios está en medio de ella, no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora Brahman las naciones, tiemblan los reinos Lanza Él su voz, la tierra se deshace Con nosotros está el Señor de los ejércitos Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Vengan a ver los prodigios de Dios, del Señor Que llena la tierra de estupor Detiene las guerras por todo el orbe Quiebra el arco, rompe las lanzas Prende fuego a los escudos Basta ya Sepan que yo soy Dios Excelso sobre los pueblos Excelso sobre la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bien, este es el Salmo 46 Un Salmo como oyeron muy hermoso Que nos habla pues de esa presencia soberana de Dios En todas las cosas De esa fuerza Increíble que tiene Dios Puesto que es todopoderoso Pero que siempre hace valer en favor nuestro Él está allí para protegernos Él es nuestro alcázar, nuestro baluarte Él es nuestra seguridad Y utiliza su fuerza No para el mal Sino para hacer el bien Para buscar a todos la paz Para que dejen las armas de guerra Para que se quiebren las espadas Y los escudos y todas las armas Y todos los pueblos puedan vivir en paz Con Dios en el medio Al medio Puesto que Él es nuestro baluarte Y nuestro escudo Él es el Señor de los ejércitos Es decir, el Señor de todo poder Tomemos ese Salmo en cuenta No sería malo de vez en cuando Volver sobre Él Ustedes podrían haber visto Una partecita del Salmo que dice No tenemos por qué temer Aunque se tambalee la tierra Y los montes En sus bases En medio del mismo mar Según la visión del Antiguo Testamento No tenemos nada que temer Porque el Señor de los ejércitos Está con nosotros Y Él es nuestro alcázar Y nuestro escudo Bien, dejemos el Salmo Mantengámoslo en nuestra mente En nuestro corazón Porque vamos a entrar En nuestra materia De estas semanas anteriores Que es siempre el tema El gran tema De la Eucaristía O más Claramente Como hemos dicho De la celebración Eucarística Alguien me decía El otro día Me comentaba Un señor que me encontré Por la calle Me decía Yo insisto Que no se dice Misa Que se debe Decir Eucaristía En todas partes Él va insistiendo Y en todas formas De que Es incorrecto Decir Misa Se debe decir Eucaristía Entonces yo le dije No Eucaristía no Se debe decir Celebración Eucarística Eso es lo que Equivale a la Misa Eucaristía es un misterio Mucho más amplio Y mucho más grande Que se aplica A muchas otras cosas Celebración Eucarística Es lo que Se aplica Y equivale A lo que nosotros Llamamos La Misa Bueno Dejemos eso Por la paz Tampoco es Pecado mortal Como decimos Decir Misa No, no Esa es la palabra Que tradicionalmente Se acuñó Y que se ha venido Usando por siglos Para La celebración Eucarística Un poco largo El nombre Pero Quizá por eso A veces lo acortamos Diciendo solo Misa Pero en fin Las dos formas De usarlo Están correctas Mientras digamos Los términos Que equivalen Vamos a la celebración Eucarística Y al esquema Que ya Se les ha presentado Y se les seguirá Presentando De las partes De la Misa Ya abarcamos Toda la primera parte Que son Los ritos Iniciales Y estamos Preparados Ojalá Para entrar En la segunda parte Que es la Liturgia De la palabra Recuerden Que quedan Todavía Toda la parte De la liturgia Eucarística Y los ritos Finales Que son Las cuatro Grandes partes De la Misa Y si ustedes Quieren Pues la Misa También tiene Dos Más grandes Partes Todavía Que es La liturgia De la palabra Y la liturgia De la Eucaristía En cuanto a la liturgia De la palabra Hay que decir En primer lugar Que no debe Extrañarnos Que en una Celebración Eucarística O sea En la asamblea Del pueblo De Dios En la asamblea De los creyentes Y de los bautizados No es Ninguna sorpresa Y no lo fue Para los primeros Cristianos Tampoco Que hubiera Un momento Para el compartir De la palabra Ya los que Venían del judaísmo Estaban acostumbrados Por el pueblo De Dios Del antiguo Testamento A que se leyera La palabra Los libros Del antiguo Testamento Que eran los que Existían Entonces en sus Asambleas En la sinagoga O en el templo Se leía La palabra Y era un momento Especial Totalmente Especial Porque era Dios mismo Quien hablaba A su pueblo Además Era recordar Las grandes Hazañas Los grandes Eventos De la salvación Los grandes Momentos Del compromiso Del pueblo Con su Dios Y de Dios Con su pueblo Recordar Los momentos Tristes Y alegres También De aquella historia Que Dios Tejió Con nosotros Con la humanidad Pues la Liturgia De la palabra Tenía Ya en el Antiguo Testamento Un poco Un poco Este Este rol ¿No? Recordarle al pueblo Su historia Recordarle al pueblo Los grandes compromisos Que había hecho Con su Dios Recordarle Las grandes Maravillas Que Dios Había Realizado En su historia Como Dios Había entrado En su historia Y había Escogido Ese pueblo Y había Obrado Con él Grandes Maravillas También Las Grandes Gestas Que Realizaron Los grandes Hombres O mujeres De ese Mismo Pueblo De Dios Era lógico Que también Había Páginas Un tanto Más Negras Páginas Un tanto Más Violentas Estamos En un mundo Eminentemente Violento Estamos Digamos Así En el Antiguo Testamento Pero La importancia De esto Era recordarle Al pueblo Tanto Lo bueno Que Dios Se había Hecho Pero que Ellos También Habían Hecho Obedeciendo A Dios Pero también Todo lo malo Y todas las Consecuencias De aquella Maldad Que venía Cuando el pueblo Se había Revelado Contra La voluntad De Dios Al pasar Al Nuevo Testamento Lógicamente Ya El pueblo Es un nuevo Pueblo Es un pueblo Ya compuesto Por judíos Y por gentiles Paganos O gentiles Como les llamemos No judíos En todo caso Entonces Ese nuevo Pueblo Ya en torno Sobre todo A la persona De Jesucristo A la La vida De él Aquí Sobre la Tierra A los últimos Acontecimientos De su pasión Muerte Y de su resurrección Etcétera Era lógico Que ese pueblo Tuviera necesidad De escuchar Aquella palabra La palabra La palabra La palabra Que venía Desde el Antiguo Testamento Que seguía Siendo Válida En el Nuevo Y la palabra Que había surgido De la fe Del pueblo En la persona En la persona De Jesucristo Pues cuyos Cuyas enseñanzas Y cuyas gestas Y cuya pasión Y muerte Etcétera Se debían Recordar al pueblo Para que el pueblo Recordara Los momentos Más grandiosos En que Dios Realizó Todas estas Grandes gestas Por amor A su pueblo Se trata Ni más Ni menos Que de la nueva Alianza Ustedes Comprenderán Que en un inicio Los primeros Cristianos No iban a tener Escritos Los libros Del Nuevo Testamento Eso lo podemos Leer nosotros Hoy O en algunos Siglos pasados Cuando eso Ya empezaron A surgir Los escritos Pero los evangelios No se escriben Desde el inicio Del cristianismo Claro que no Vienen a ser escritos Ya a 20 30 años 40 años Un poco Después de la vida Del Señor Jesucristo Que Que hacían Pues como dicen Los hechos De los apóstoles Se juntaban Los creyentes Y Escuchaban La palabra Del Señor Escuchaban Con la predicación De los apóstoles Que ellos Les Les iban Pues recordando Y explicando Etcétera Con lo que tuvieran A mano Con las tradiciones Que habían Venido Manteniendo Desde el tiempo En que vivieron Con el Señor Jesús Pero era necesario Que el pueblo Se alimentara De la palabra Bueno pues El pueblo Del Nuevo Testamento Pone La centralidad De la Eucaristía En su vida Y la centralidad De esa palabra Allí mismo En la celebración Eucarística Digo la centralidad De la palabra Sabiendo que No es lo único Es la liturgia De la palabra Y la liturgia De la Eucaristía Pero que pasa Que las dos Están íntimamente Ligadas La liturgia De la palabra Expone los hechos Nos ayuda A recordar Nos explica A las escrituras Y todo lo que son Los compromisos Y preceptos Etcétera Que hace la liturgia De la Eucaristía Transforma Esa palabra En la carne Y en la sangre Del mismo Hijo de Dios Entonces Que es lo que sucede Lo que nosotros creemos Acerca de la encarnación La palabra Se hizo Carne La palabra Se hizo Alimento Se hizo Pan y vino Consagrados en el cuerpo Y la sangre del Señor Es también muy comprensible Que al inicio Del cristianismo Faltando A veces Los libros Ya escritos Algunos de los cuales Fueron surgiendo Ya Los últimos Digamos A finales Del siglo Primero Era comprensible Que esa asamblea Escuchara De los apóstoles Y de donde pudieran Tomar También De la misma Biblia Del antiguo testamento Escucharan Algunas lecturas Pero que no hubiera Tampoco Un gran orden Eso Fueron surgiendo En manera Un tanto Desordenada Las cosas No No nacen Siempre Totalmente Ya perfectas Y claras Y con un orden De una estructura No Eso se fue dando Con el tiempo Las diferentes Comunidades cristianas Unas en Jerusalén Y otras en Antioquía Y otras en el resto Del Asia Menor Etcétera Que se fueron Extendiendo Por el mundo Pues iban Celebrando La Eucaristía Y era la misma Eucaristía Pero todavía No había Normas exactas Sobre qué lecturas Debían hacer Y cuántas debían ser Y cuáles Esas son cosas Que no Que no se deciden En papel primero Y después Se ponen en práctica Generalmente No es así La vida La vida Es el desarrollo Dinámico De la fe Que luego El pueblo Ya va codificando En escritos En normas Etcétera Una estructura Concreta Para la misma Celebración Eucarística Lo que Si está Bastante Claro Y desde un Comienzo Fue Surgiendo Ya casi Como una Norma Es que En la celebración Eucarística Debían Existir Lecturas Que pertenecían Al Antiguo Testamento No podían Dejarlo De lado No había El Nuevo Venido A superar El Antiguo El Antiguo Seguía Siendo Válido Y seguía Siendo Palabra De Dios Tenía que haber Una lectura Del Antiguo Testamento Para recordar Siempre al pueblo Del Nuevo Testamento Sus orígenes De donde Viene Como surgió En fin La Alianza Antigua Etcétera Que debía haber Una lectura De los otros Escritos Cuando ya fueron Cuando ya se pudo Hablar de escritos Y como decimos Ya para el fin Del siglo Primero Ya habrían estado Escritos Todos los Libros Del Nuevo Testamento Cuando ya existían Los escritos Pues que hubiera También Un escrito Del Nuevo Testamento Todavía no Del Evangelio Sino De otras Cartas O de otros Escritos Del Nuevo Testamento Muchos de los cuales Como sabemos Son de las cartas De San Pablo En algún tiempo Como en Pascua Lecturas Del Nuevo Testamento De los Hechos De los Apóstoles O de las cartas De San Juan O de San Pedro Que se leen En la Pascua Etcétera Así se fueron Se fue creando Aquella Aquella costumbre Se fue generalizando Que además de eso Existiera un salmo Que se tomara Uno de los salmos Ese llegó a ser Como ustedes saben Era libro De oración Diaria De nuestros hermanos Del Antiguo Testamento Pasó a ser Una forma De oración Muy querida También Ya a los cristianos Pues como no Incorporar También un salmo Y lo que no podía faltar Que ya fue El Evangelio Bueno pues entonces Ahí están Básicamente O ahí está La estructura De la liturgia De la palabra Existe una primera lectura Tomada Del Antiguo Testamento Una primera lectura Existe después Como respuesta A esa lectura El salmo Responsorial Luego vamos a hablar Un poquito Sobre cada uno De ellos Después viene Una segunda lectura Cuando es el caso Por ejemplo Que sean solemnidades O fiestas O días de precepto Como el domingo El día del Señor Siempre hay Una segunda lectura En cambio Entre semana O en las ferias Pues de entre semana Hay nada más Que una lectura Del Antiguo Testamento El Salmo Y el Evangelio No hay una segunda lectura Los domingos Si siempre Hay una segunda lectura Después de la segunda lectura Viene un canto Al Evangelio Antes del Evangelio Generalmente La Aleluya Pero durante la cuaresma No se canta La Aleluya Entonces se hace Otro canto Apropiado al Señor Como preparación Al Evangelio Luego viene La lectura Al Evangelio Luego viene La homilía Como explicación Y aplicación Del Evangelio O más bien De la lectura De ese día Después viene Una profesión De fe Que es lo que Llamamos El credo Y después viene La oración De los fieles Entonces es importante Situarnos allí La liturgia De la palabra Es obligatoria Absolutamente Obligatoria No hay Eucaristía Posible Si antes No nos hemos Alimentado Del pan De la palabra A nosotros Existe el pan De la palabra Como existe También el pan De la eucaristía Pero este pan De la palabra Es absolutamente Necesario Otra cosa importante Que nos De que nos Acordemos Es que La celebración Eucarística Es el lugar Privilegiado Para escuchar La palabra De Dios Está el pueblo De Dios Reunido Está el pueblo De Dios Ejerciendo Su sacerdocio Común Está el pueblo De Dios Representado En sus varios Ministerios Y órdenes Etcétera Etcétera Está el pueblo De Dios Especialmente Dispuesto A escuchar Al Señor Que se va A hacer presente En esa celebración ¿Cómo no vamos A escuchar Hablar A aquel Que viene A visitarnos? ¿Cómo no vamos A dejar Que nos hable Aquel Que nos ha Convocado? Nosotros no nos Convocamos A la eucaristía Es el Señor Quien nos Convoca Pues es lógico Que le dejemos Hablar Que sea su palabra La que tenga Un lugar Muy especial Pero Lo que quería Enfatizar más Sobre esto Es lo siguiente La liturgia Es la palabra Leída En ese contexto De la celebración Eucarística Con todas Esas Condiciones Digamos así Ideales De que el pueblo Entero Se dispone A escuchar Con atención Lo que Dios Tenga Que decirle Es una celebración De la palabra Nosotros los cristianos No solamente Leemos la palabra No, no También la Celebramos ¿Por qué? Porque esa palabra No es una palabra Muerta Esa es una palabra Que equivale A la historia De todo un pueblo Historia De salvación Y eso es una realidad Dinámica No es una realidad Muerta Entonces Escucharla Dentro del contexto De la Eucaristía Pues es el lugar Más propicio Más propicio Allí Allí Quiso quedarse El Señor Con nosotros Allí Quiso seguir En medio De nosotros Pues que mejor Que en ese momento Y él mismo Que él mismo Lo haga Y nosotros Todos dispuestos A escucharle Que mejor Que tener La liturgia De la palabra Un verdadero Banquete Una verdadera Comida Del pan De la palabra Definitivamente Tenemos que tomar Esto en cuenta Cuantas son las personas Que van a la celebración Eucarística Pero pareciera que La liturgia De la palabra No les interesa Mucho Cuantas son las personas Tal vez ustedes Tal vez yo también En mi vida Ciertamente yo Escucha uno Esa palabra Pero no le dice Mayor cosa Escucha uno Esa palabra De Dios Pero la escucha De una manera Muy superficial De una manera Muy distraída A veces hasta De una manera Muy indiferente Tibia Indiferente Y también Escucha Esa palabra Que en realidad No la escucha La está oyendo Digamos así Como un ruido Más Pero no le está Poniendo atención Cuantas son las personas Que van a la Eucaristía Escuchan de momento Esa palabra Pero cuando van de camino Si alguien les pregunta ¿Y cuál fue el Evangelio de hoy? ¿O cuál fue la primera O segunda lectura de hoy? La mayoría de las personas No se acuerdan Quiere decir que hubo poca Cuando uno Está interesado En algo Y pone mucha atención A una noticia O a un drama En fin A una película Lo que sea De seguro Que después Recuerda Todas las escenas Y hasta los detalles De lo que allí Le contaron Que curioso Que cuando vamos A la misa No tengamos Esa misma atención Y no tengamos Esa misma disposición Para guardar Esas cosas En nuestro corazón La palabra de Dios No es un alimento Que se digiere Así nomás Es un alimento Que hay que procesar Un poco como la Como la Parábola Del buen sembrador Del sembrador Es una semilla Que se siembra Pero que necesita Hacer su proceso Hasta que vaya Echando sus raíces Y después Sus hojas Y después Sus frutos Etcétera Etcétera Esa es la palabra De Dios Yo Creo que el tiempo Ya se nos ha ido En realidad Quisiera entrar En cada una De las partes De esta liturgia De la palabra Pero que ustedes Y yo Cobremos más Conciencia De esa Absoluta necesidad Que tenemos De esa palabra Si después Va a tener sentido Lo que vamos a celebrar En la segunda parte Que es la liturgia De la Eucaristía Y también Pues me despido Deseándoles Que la Eucaristía Tenga más sentido Para nosotros En la medida En que vamos Saboreando Cada una De estas palabras Cada una De estas lecturas Que se nos van Presentando allí Pues entonces Que creen ustedes En su paz En mucha paz O sea En la paz del Señor Que en todo momento Sea a Él Quien les bendiga Y pues con la alegría La esperanza De vernos de nuevo Muy pronto Señor les bendiga a todos Because I am yours And you are mine You are mine You are mine ¡Gracias!